Y la Secretaría de Hacienda Departamental capacita a todas las personas que expenden licor en el departamento de Arauca con el fin de que se venda licor adulterado o de contrabando. También fueron capacitados los miembros de la fuerza pública. La Administración Departamental a través de la Secretaría de Hacienda viene capacitando a todas las personas que expenden bebidas embragantes en el departamento de Arauca con el fin de no vender licor adulterado. La Secretaría de Hacienda viene adelantando un trabajo importante más de sensibilización que ni siquiera de aprensiones. Decirle que llevamos en este momento 1.500 visitas de prevención precisamente, de formación, de capacitación, de prevención. Decirle que los comerciantes que sean sorprendidos comercializando o distribuyendo productos adulterados y de contrabando, pues cuáles son las consecuencias. Hay que decir que la sola presencia del grupo operativo ha sido muy importante. Por traer un ejemplo, en Arauquita, en las ferias, cuando el grupo operativo llegó, pues la gran mayoría de distribuidores estaban vendiendo y distribuyendo productos de contrabando. Se les explicó, se les dijo y finalmente terminaron todos vendiendo productos colombianos. Para el Secretario de Hacienda Departamental, Manuel Calderón, la persona que se ha sorprendido vendiendo licor adulterado va a ser aprehendida por las autoridades. Obviamente que se ha sorprendido comercializando productos adulterados y de contrabando, pues van a ser aprehendidos. De hecho, como a usted le consta, hace poco tiempo fueron destruidas más de 11.000 unidades, que generalmente el Departamento de Arauca tiene esa particularidad, que son productos adulterados. En Arauca, la mayoría, por decir que el 100% de los productos de contrabando son productos que vienen adulterados. Por esa razón hemos venido capacitando comerciantes, distribuidores, hemos venido incluso a los caberos, hemos capacitado y hemos carnetizado a los caberos. Según Manuel Calderón, se ha realizado el Festival de la Legalidad en esta región del país. Hemos realizado el Festival de la Legalidad, el Festival de la Legalidad previo, pues obviamente a las fiestas del Departamento. Ahorita vamos a hacer una feria de la legalidad con todas las instituciones y aquí pues hay que exaltar el trabajo que ha venido haciendo toda la fuerza pública en este tema, porque pues van a participar en esta feria de la legalidad. También se han capacitado a los miembros de la fuerza pública con el fin de contrarrestar el contrabando de licor. También hemos capacitado más de 550 miembros de la fuerza pública en los diferentes puntos de control que se tienen pues para lograr identificar de una forma clara los productos que vienen adulterados. En los próximos días se creará el Comité Interinstitucional en esta zona de frontera. El Departamento Arauca, en cabeza del Gobierno Departamental y la Secretaría de Hacienda, creamos el Comité Interinstitucional. De hecho, el día de ayer estuvo acá la subdirectora ejecutiva de la Federación Nacional de Departamentos con las personas que van a coordinar todo el trabajo para esta zona del país. Y precisamente se adelantó una reunión del comité y se tiene previsto ahorita para agosto hacer otro comité donde ya vamos a trazar todas las estrategias para las festividades de diciembre. Estas capacitaciones son con el fin de realizar los operativos para las festividades del fin de año.